Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Juan José. Juan José. Sí. Desde hace años estás acá en la esquina de 44 y 11, vendiéndole todo. Sí, luchándola, defendiéndome con lo que puedo, porque el país está mal y todo está muy difícil. Yo tengo mi bebé de seis meses. Tuve la mala suerte hasta de pagar la vacuna, porque la sacaron la vacuna, la me envío. Así que, y lucho mucho por mi familia. La verdad que está costando mucho a todos los argentinos, no digo en mi caso solamente, pero bueno. Doy el caso de mi hijo, porque ya que jueguen con la salud, un gobierno que sea cualquiera, es triste, muy triste. Yo tuve la mala suerte de tener la famosa polio, la polio militi. Así que, de tanto andar, mi familia, hasta que una de las tías le dijo que acá en La Plata tenían experiencia sobre la enfermedad. Y bueno, sí, a mis padres le dijeron que lo mío era polio militi. ¿Y has logrado una pensión por discapacidad? Sí, pero como dice la palabra, es graciable. Por eso yo cobro ochocientos pesos por mes. Uno ve que tantos políticos se llevan tanto dinero y a nosotros nos pagan ochocientos pesos por mes por tener la mala suerte de tener esta enfermedad. Y nada, lo justifica que uno tiene idioma y por eso me pagan tan poco. Dígame, señora. ¿Te quiero comprar un ofrecio? Sí, cómo no. Bueno, terminamos la nota con una venta. Cómo no. Bueno, gracias. Gracias, gracias a vos.